Club Gourmet, gracias a ti y a nuestros patrocinadores, contamos con más de 15 años, siendo promotores de la industria gastronómica de nuestra región. Hemos marcado un precedente con nuestros eventos como Expo Gastronómica, Festival del Vino, Nuestras Cenas Maridaje, Noches de Vinos, Noches de Sommeliers. Contribuimos a fomentar la buena mesa, el buen comer y el mejor beber con nuestro taller de vinos, taller de bar y coctelería y nuestro taller de habanos. Muy pronto, relanzaremos para ti nuestra membresía de Club Gourmet y recibirás atractivos descuentos y beneficios en los restaurantes y vinícolas afiliados a nuestro programa. Club Gourmet, enología, gastronomía, talleres, club de vinos y eventos. Y tú, ya eres miembro de... Club Gourmet.